Juan quiere retirarse, que se retire, que se falle, después quiero ver que se arrepienta de todo eso de lo que el esta haciendo, si que siga Rene, que siga Rene, yo no se que hacer porque ya no puedo seguirlo buscando, porque si lo busco, después se va a acostumbrar y voy a ser simplemente yo, ya no vamos a ser amo quienes vamos a luchar por esta relación la verdad yo lo extraño bastante pero, porque se comporta así, porque tiene esos celos, no se porque el es así la verdad yo quiero que eso funcione, pero si él se comporta de esa manera y yo estoy simplemente buscándolo, estoy humillando quiero que todo vuelva a formar Juan tiene que hacer, si no lo hace, será que me equivoque, la verdad no se que hacer Diosito ayúdame por favor, no se que hacer por favor desde que Desde que fuimos a tu casa a comprar un delmentado tan para ser fresco y tú me regalaste los mangos. Tuvimos problemas con Juan. Estuvo ahí medio raro conmigo y solo porque no le hice el fresco y me comí. Los mangos que vos me regalaste, él se puso más conmigo. Ya de ahí la regué más porque ya nos íbamos a acostar y vengo y le miento tu nombre. Créeme que fuera, que yo no sé qué sea. No te pongas así. Es que para vos es fácil. O sea, siempre hay una solución de regalo. Es que mira todo esto vos, o sea, lo hagas fácil porque no estás en esta situación en la que yo estoy. Y todo el tiempo y estar peleando y... Pero eso de mencionar mi nombre, ¿por qué? Se me pasó, o sea, yo estaba hablando con él y de la nada, o sea, le dije... Eso me impresiona a mí porque, o sea, estás en la pared y sacando... Pero no te pongas así, ¿verdad? Porque yo quiero todo, todo con él y... Una tontería, imagínate. Jamás pensé que algo, o sea, algo tan insignificante como era uno humano, o sea, iba a ser la causa de... Que nosotros estuviéramos peleados, o que nos peleemos, imagínate, hemos llegado hasta la conclusión. Yo ahorita con él estoy enojado. Pelé con él y le dije que yo, la verdad que sí, el deseo de él era, ya no verme, pues ya sabe que se puede. Está bien, está bien, Pedro. No te sientas así. Aquí tienes mi apoyo. Sí, yo sé, y te agradezco mucho. En cualquier momento que tú estés así. Perdido, no sé, güey. Créeme que a mí eso, la verdad... Le suena a su ser, mira. Sí, sí, ay. Ahorita no quiero saber de nadie, ni de nada, la verdad, simplemente quiero pensar las cosas bien. Quizás desahogarme, hablar con alguien, porque yo ahorita... Oye, Jennifer, tú puedes hacerlo. Puedes hacerlo acá conmigo. Yo sé y te agradezco, te agradezco la verdad mucho de todo lo que me estás diciendo, pero créeme, que me ha dolido que él pase... Hemos pasado tantas cosas, Saru. Sí. Hemos pasado tantas cosas. Imagínate, él hasta había pensado que qué sé yo, locura, que se iba a ir a tirar. Imagínate que se iba a ir a tirar, que se iba a matar y que no sé qué. Solo por esa razón. Es que yo no le he dado lógica. Sí. Jennifer, pero ¿por qué? O sea, ¿por qué sacaste mi nombre? No te digo que es algo, un error que cualquiera lo puede cometer, Darío. Pero ese no es, en fin, un error. ¿Y sacaste mi nombre por algo? No sé, ¿por qué lo sacaste? A ver, Darío, ¿y usted qué hace con la Jennifer acá? Y ni siquiera me dijo que iba a venir acá. Y no es porque los bichos no me dicen. Ya, no estoy en el de verdad, tan locosa. Son ellos, yo no entiendo por qué. ¿De qué está hablando Olga? Olga, mire, la verdad, yo en ningún momento ahorita yo estoy bien. Olga, para usted como siempre serse la víctima en todo. Es que no me estoy haciendo la víctima, Olga. Mira ahí como tiene el pobre de Juan, pobrecito él. Pero es que yo no le he hecho nada. Olga, se nota que él no le he hecho nada. Olga no estaba... Pobrecito Juan, ahí anda bien, bolos, todos llorando. Y él no, aquí, de buena gente, aquí platicando con él. Olga ya no se le puede dar ánimo a otra persona. ¿Y es necesario que se haga hasta acá? Porque yo no sabía que se iba a traer. ¿Seguro que no sabía? Yo no sabía. Qué raro va, porque los bichos sí me dijeron que sabía que ella estaba acá. Acababa de platicar con Juan y nos quedamos peleados y él me dijo que... Que lo haces cerca. ¿Qué estoy haciendo? Véngase para acá. Claro es que tú es así, fíjate Olga. Porque en ningún momento él me estaba diciendo algo. Olga, no está actuando así. No estábamos haciendo nada malo. Yo lo estaba hablando conmigo, estaba conversando. Por eso es de pieza, de apoyo. Regalándole mango. Sí, que hasta sin mango me dejaste, por cierto, que ni me lo fuiste a buscar. Tú me dijiste que me fuera. Mentados mango. Me han hecho la vida imposible. Olga, me estoy jugando así. Pasaba platicando. Otra cosa hubiese sido que yo tal vez lo estuviera besando. Ahí sí, mire, se hubiera enojado. Porque le hubiera dado motivos, y un motivo muy claro. Pero no, no estaba ni siquiera ni hablado de la mano. Pero que usted venga y le esté salando a él. Y los bichos me los han dado. La verdad que ellos... Él les creo Olga. Sí, porque me dijeron y ahorita sí les creo, fíjese. Todos los que me han dicho. Ellos le van a inventar más renes, le van a inventar lo que se le venga en la cabeza. Porque él a mí me tiene, no sé, si es odio o... Porque él quiere a su amigo. Y no quiere lo peor para él. Porque él lo quisiera bien, no le hubiera permitido que tomara. Ay, y cada quien que acá está le abrió la voz y le dijo más, pues. No. Olga, tranquilícese, no estábamos haciendo nada malo. ¿No te callas en la vida? ¿Cómo? ¿Y cómo me voy a callar si yo no estaba haciendo nada malo y nomás estaba platicando con ella? ¿Cómo quieres? Ay, viene alguien que ni sabe las cosas como pasaron. No, pero me las he imaginado. No se imaginó tantas cosas. Porque ni siquiera era la de a como veo a pobreza. Si era yo razón, no tuviera usted de estar ahí también. La verdad, Olga, si usted se imagina estas cosas, pues. Déjeme decirle que me siento. Está muy equivocada. Está muy equivocada porque yo he estado aquí con él platicando. Y el hecho de que estemos así el día de hoy es porque quiere decir que nosotros hemos tenido esa confianza y todavía no se ha perdido. O sea, que no confías en ti, Olga. No confías en mi entonces. En ti, sí. Ay. Es que no desconfío de usted, ya se lo dije. Claro, está. Imagínate que, ¿cómo te sintiabas si me vieras con miedo? Pero es que yo lo voy a andar buscando si yo ya estoy acompañada. No tengo por qué andarlo celando. O por qué andar celando a alguien si ya estoy acompañada. Él tiene que cuidarse por su cuenta. A ver, cuénteme, ¿por qué le pasó eso, Juan? No, yo quiero ser el tránsito. Algo que nadie te interesa. Ok, ya casi lo sé todo. Me lo digo él, quería saber. No, sí veo que tienes como un tránsito. Como un tránsito, como un tránsito. ¿Me llave? ¿Qué va el cariño? ¿Por qué? ¿Qué puede darlo? ¿Qué me va a decir usted, ah? Sí, yo no sé. Sí. ¿Está? Yo no sé usted de dónde toma esas cosas, imagínese todo. No, ya le dije usted siempre, sí es de la que nunca hace nada. En serio, como que si no se le echara de ver. ¿Qué pasa? ¿Y usted también? En la casa debería de estar para hacer las cosas. Olga, ¿y ha visto haciendo algo con ella? Otra cosa, así como usted dice, pues que le tiene confianza y todo eso, pues se demuestra que realmente le tiene confianza. Sí. Fíjate que sí. Eso estoy viendo. Bueno, yo también, no, no, no sé cómo ser de lado de ella. A mí me da igual. Es que Olga, usted, usted solita, mira, vos sola te estás enojando por algo que realmente no está pasando ni nada. ¿Qué haría vos si no irías con tu marido, ah? Hay unos problemitas. Discutiendo con Olga, que me creen que está disinuando que yo sabía qué cosas hay con Dahlia. Pero mire. Y como en un momento solo platican los cabos. Yo le voy a decir, ¿sabes los problemas que están pasando con Juan? Y que viene de acá de aquí. Y sabe que para evitar, tiene que usted evitar, ¿vale? Porque si no evita, sigue con nosotros platican. Tío, pero acababa de ver a Juan. Usted sabe cuántas veces no lo he buscado. Pero como usted, recuérdese que por qué ha empezado el platican. O es que no. Usted bien sabe. Los errores que usted tiene. No está a valorar. Mire, en verdad, no se meta si estoy hablando con mi tío, chico. Por favor. ¿O cree usted que es bueno que esté aquí? ¿O lo que le estoy diciendo es malo? Acababa de ver a Juan. Simplemente me quedé aquí pensando en las cosas. Hoy. Pero estoy... Como sea, meque. Bueno. Pues sí. Porque fíjese que vaya. Usted está cometido un gran error. Y usted no lo ha... No lo ha echado de ver. Y a usted le conviene que busque la casa. Estar mejor allá. Imagínate cómo voy a estar yo allá sabiendo que Juan anda en la calle. ¿Recuerda? ¿Por qué ha sido? ¿Vas a decir que no ha sido? Yo no traigo la voluntad. Pero un error lo comete cualquiera. Es como cuando usted tuvo las tres mujeres ahí. ¿Me va a decir que si quiere decir sí o no, se nos equivocó con el nombre? Hay equivocaciones, pero en la misma hay que corregirlo. ¿Sí o no? ¿Sí? Y otra. Usted tiene que estar aquí con mi mujer. Porque yo vengo de la práctica. Pero no estábamos haciendo nada malo. ¿Y entonces? ¿Y a qué viene? Y mire el pobre Juan como está allá. ¿Y la llega aquí? Oye, ¿qué le preocupa a Juan como está allá? Que mire, lo que le conviene es, no es dañar. Pero lo que le conviene a usted, que busque su casa. Y no, ¿dónde paran aquí o se deben gastar? No, tío. No, tío. La verdad, yo he andado buscando a Juan. Y yo, ¿cómo voy a poder estar tranquila? ¿Y cómo? Sabiendo que él anda ahí tomando, anda con el rehenes, él lo anda haciendo sacanes. ¿Por qué toma buena? Y no sabe qué cosa más. Andan a peón. ¿Por qué no corre a buscarlo, pues? Para la muchacha buscar a Juan. Y entonces usted me dice que está contentado con usted. Y por eso me cerraba, porque estaba en su pie. Y vaya yo, luego le voy a hacer una pregunta así. Bueno, si lo andan buscando aquí, ¿por qué no va para la casa allá? Usted dice que si lo andan buscando y sinceramente lo quieren, no tiene que dar para hablar con alguien. ¿Sí o no? ¿Sabes qué? Ella ya estaba sentada. Pero en las amistades no se le niega nadie. Yo nunca voy a cambiar las amistades que tengo. Sí, amistades. Pero mire. Esa le anda confundiendo el nombre. Porque de uno al otro y todavía tiene la desprez de decir no, Juan Darni. Y hasta me dio a entender que le mencionaste el nombre de Darwin a Juan. Por eso Juanito andaba tan mal. Qué vergüenza, de verdad. Ay, en serio. Bueno, al menos que te diga cuántas veces yo lo he confundido con alguien. Nunca, por el momento. Que la vuelva a hallar aquí, parada. Y el pobre Juan allá, se comanda. Desenvionado. ¿Por quién? Por yo, bajo. Bajo por usted. ¿O no es a usted? Y mil. ¿Con quién? El tabaco. Nada más. Nada de malo estábamos. Pero en eso, pongamos que hubiera venido Juan. ¿Qué hubiera dicho él ahí? Pleito. ¿O estaba bien que hiciera pleito aquí? No. Yo sé que no. Cosa bien evitada. De que usted en su casa allá, mire o ir a buscar a él. Mira Juan allá, a modo de vestido, lo gano. O si anda volviendo a llevar la prenda. ¿Y usted cree que me ha querido escuchar en ningún momento? Si le hablo de buena o mala manera. Pero recuerda que en más de algún momento, puede platicar con usted. Acuérdese que errores son errores. ¿Sí o no? Y lo que tiene que hacer ella es preguntarlo, hasta hablar con él. A un acuerdo. No pararse a platicar con él. Pero es que todos ahí, dicen y hablan como que si yo nunca lo he buscado, que si solo quiero el mar. Oye, que no lo pones. Vaya ahorita. Sí. Fuera bueno que usted se fuera para la casa, o lo pones bien. Pero ya hay problemas aquí, ya no hay, por no decirle a la persona. Por qué teníamos que lo dejamos en cuenta. Porque lo llega allá con él. Bien. Hay que evitarlo. Fuera bueno que fuera por la casa. Sí, ya me voy. La verdad yo no quiero problemas y no quiero escucharlo con usted. Es bueno que tiene que ir a la casa. Ay, gracias. Ya no la quiero. Ya no la quiero. Ya no la quiero volver a hallar aquí con él. Bueno, yo ya no voy. Ya no tengo dinero ahora. Yo ya no tengo dinero ahora.